¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis tenido unas bonitas navidades que hayáis empezado este nuevo año con mucha energía y hoy os traigo mis lecturas de diciembre de 2023 antes de hablaros de mis mejores lecturas del año. ¿Por qué? Porque posiblemente alguna de mis mejores lecturas las haya realizado en este mes. Entonces quiero mostraros primero todo lo que he leído y después ya hacer la recopilación de mejores lecturas que os adelanto que no está siendo nada fácil la elección. La verdad es que he tenido un diciembre bastante prolífico en cuanto a lecturas. También es verdad que estaba en casa de mis padres y pues bueno, no tenía mucho más que hacer. Entonces he leído bastante. Empecé el mes leyendo de gatos y brujas de Sino Sinomilla este manga de aquí que es autoconclusivo que va de brujas y gatetes porque en este mundo las niñas van a clase de brujería y cuando cumplen 13 años pueden llamar a su gato como es como su ángel de la guarda su gato de la guarda por así decirlo y la verdad es que es una lectura muy cozy y muy bonica. En mi última visita a GigaMesh me compré dos libros de Literap de Marina Tenatena son esta editorial que hace así los libritos como más pequeñitos son en realidad relatos, novelettes y me parece una monada de ediciones y pues decidí leerme este legado de plumas como siempre La pluma de Marina Tenatena es maravillosa no me defrauda en absoluto pues bueno sí que he notado un poco más que no lo tengo claro pero sonaba que era alguno de los libros anteriores relatos anteriores de los que yo he leído antes que este pero me ha gustado muchísimo y bueno pues es eso es una novelita corta una novelette y es bastante intensa como todo lo que escribe la autora y muy recomendable. Estos dos libros los leí antes de viajar a Valladolid y durante el viaje decidí comenzar por un libro que yo vi en la cuenta de Magrath era un mes, mes y medio o así o un poquito más no recuerdo creo que era noviembre y es este libro de aquí Eli y los perros fantasma de Darcy Little Badger es una autora de la comunidad Apache Lipan de Texas esta es su primera novela y me ha flipado en colores solo os digo que yo normalmente cuando viajo en coche no suelo leer porque me mareo o sea si leo a lo mejor leo un poquito o estoy con el móvil leo algún relato pero no me puedo poner a leer porque me suelo marear bueno pues empecé a leer este libro y cuando llegué a la página 100 dije uy si no me estoy mareando así del tirón nada lo leí los primeros días que estuve allí en Valladolid y de verdad me ha enamorado ya os hablaré un poquito más de esta lectura en otro vídeo después leí una novela de la que he estado escuchando maravillas estos últimos meses que es de la biblioteca de Carfax os hablo de Acércate de Sara Gran tengo que deciros que tuve que bajarme un poco las expectativas porque me lo habían puesto muy muy por las nubes y la verdad es que me ha ayudado lo de bajar las expectativas la he disfrutado un montón la perspectiva desde la que está contada la historia me ha gustado muchísimo la protagonista y bueno esta todavía estoy ahí pero puede ser también que os hable de ella un poco más en profundidad en otro vídeo ya se iba acercando a Navidad entonces empecé a leer libros más navideños un poco ambientados hacia eso que a mí me gusta leer en Navidad por ejemplo me encanta leer los misterios tipo Agatha Christie Sherlock Holmes ese tipo de novelas de misterio me pegan mucho para esta época y me decidí a leer la imitación de Éxitos ya conocidos de Malka Odler de Crononauta además pude ir en el Festival 42 a la charla que dio la autora que por desgracia no pudo ir porque se encontraba enferma pero pues dio la charla igualmente por videollamada me encantó a mí muchísimo la autora me gustó muchísimo como hablaba de su obra y entonces ese mismo fin de semana Betty me regaló el libro y lo he disfrutado muchísimo creo que este tipo de novelas con este corte con esta temática pero ambientadas en un paisaje futurista en un marco de ciencia ficción me parece súper interesante me encanta la mezcla soy muy muy fan y deseando más libros así perdonad a la Tyr tiene papitis se acaba de ir el Xavi y ahora pues le echa de menos va a llorar un poco entonces perdonadme si la oís de fondo no le pasa nada está bien simplemente que es una niña quejica he disfrutado mucho la obra no tanto por el misterio en sí sino por los personajes el mundo que crea la autora esa especie de colonia que vive fuera de la tierra y quiere regresar y como hacen esos estudios sobre la tierra sobre la cultura y demás y nada me ha parecido muy interesante creo que la autora tiene más novelas ambientadas en este lugar así que deseando leerlas después me estrené con The Kim Fisher la autora de la última novela ganadora de Lugo yo leí la anterior que se ha publicado aquí en España que es manual de panadería mágica para usar en caso de ataque vaya título más largo la leí en ebiblio la podéis conseguir en ebiblio de hecho el último libro de la autora el que ha ganado el premio Hugo que es ortiga y hueso también está disponible en la ebiblio por a los que la tengáis no sé si en las ebiblios de todas las comunidades pero en Cataluña sí y creo que por ejemplo en las de Castilla y León tiene bastante buena biblioteca digital así que a lo mejor sí que la podéis encontrar por deciros pero vamos yo creo que está en varias ebiblios he disfrutado mucho la novela es un lugar muy feliz muy cozy la verdad no las tenía todas conmigo no al principio es verdad que me costó un poco entrar porque hay un tipo de fantasía más actual con la que no acabo de conectar mucho pero conseguí pues conectar muy bien con los personajes y la historia que estaba contando el tema de la magia con las galletas me pareció maravillosa me divirtió un montón de verdad me lo he pasado genial y aparte de tener una narración una trama así muy de divertimento de pasarlo bien creo que la autora sabe meter muy bien pues muchas preocupaciones y hacer que los personajes tengan consistencia que tengan pues unas preocupaciones unos sueños unas virtudes cosas que les hacen no les hacen planos que les hacen tridimensionales y puede sacar mucha chicha de ahí aparte de esa ambientación mágica de magia de fantasía y demás así que pues tengo muchas ganas de leer la última novela que ha publicado y hay unas cuantas también publicadas que he visto por las librerías no sé si me las compraré en físico pero como sé que por la ebiblia lo puedo ir leyendo pues de momento creo que lo leeré por aquí porque bueno esto es uno de los propósitos que ya os hablé tengo que limitar un poco mis compras me estoy o sea mi estantería ya hace aguas por todos lados mi economía también entonces seguramente este año tire mucho más de ebiblio porque por los dos temas tanto porque no tengo espacio físico y porque no tengo dinero cash vale entonces bueno pues la ebiblio a tupe con ella después se fue acercando ya más navidad unos días antes y empecé a leer los relatos de noches de navidad de duermet vela esta edición esta antología preciosa de relatos navideños pero ambientados en fantasía con toques de ciencia ficción un poco terroríficos con brujas hay un poco de todo sobre todo fantasía lo he disfrutado muchísimo la elección de los relatos la maquetación me parece una belleza o sea de verdad una belleza doy gracias por esta antología y porque vengan muchas más porque ya llevo unos cuantos años echando de menos yo con mi amor a la ciencia ficción y a la navidad necesito necesito más de esto en formato relato en formato libro de misterio ambientado en el espacio necesito cosas que pueda leer en navidad ¿vale? y esta ha sido magnífica he tenido unos relatos más favoritos que otros la verdad es que la mayoría han tenido muy buenas votaciones yo os voy a decir mis favoritísimos ¿vale? y esos han sido Magia para todos de Laura S. Maquilón o sea fan total absoluta o sea la amo Laura te amo me ha encantado el corazón de una bruja de Marina de la Tena también o sea la amo mucho el resto me ha gustado mucho y voy a destacar y voy a destacar también la maldición de Emilio Navidad de Patricia García Rojo porque de todas me ha parecido de toda la selección la que a lo mejor junto con junto con las dos que os he hablado se alejaba un poco me ha resultado que alguno de los relatos que me han gustado mucho pero he sentido como muchas coincidencias o sea que no estaban tan alejados que eso está muy bien ¿no? cuando haces una antología que tengan un mismo patrón ¿no? que parezcan que estén todos en la misma onda en el mismo planeta en la misma no me sale la palabra en el mismo universo narrativo ¿vale? pero es verdad que con este último relato como que he sentido un poco esa diferencia para bien y porque toca el tema de los viajes en el tiempo no os voy a engañar entonces me ha encantado me ha gustado muchísimo así que esos tres son mis relatos top pero bueno yo os lo recomiendo mucho es un 10 de antología si no lo habéis podido leer para las próximas navidades de verdad yo os lo recomiendo mucho y ya para terminar los días de navidad he tenido una lectura entre los últimos días de navidad y los primeros pero ya la cuento para 2024 entonces pues el día de navidad fue no el 26 26 27 no recuerdo cuando terminé de leer los relatos leí navidad dulce navidad de joan fluk que es esta colección de libros de cozy mystery que está sacando alma yo me compré este porque era así como el más finito y venían recetas eso me encanta y dije pues para estos días me lo leí en un día la verdad es muy cortito y que pasa que en realidad esta es de la serie de misterios de hana suen zen que es la protagonista y el primero es unas galletas de muerte que creo que salió el año pasado pero bueno como son autoconclusivas creo que no me lo máximo que me he perdido ha sido la presentación de la de la prota pero bueno sinceramente no me ha aportado nada ni me ha divertido ni nada o sea siento decirlo pero no no es verdad que esto me costó 10 euritos está muy bien de precio pero bueno no muy bien de precio antes costaban 10 euros los libros grandotes pero bueno es muy cuqui la portada para navidad todo lo que tú quieras pero es que no me ha aportado nada ni nada o sea terminé el libro diciendo ah pues ok muy bien hasta luego he perdido una hora de mi vida pero bueno hasta aquí mi wrap up de diciembre contadme si habéis leído alguno de estos libros en este mes que me recomendáis de navidad también que habéis leído de navideño y yo me lo apunto para el año que viene y nada el próximo vídeo es el mejores lecturas de 2023 un abrazo adiós